La Asesoría de Educación para Personas Jóvenes y Adultos realiza una comunicación a todas aquellas personas interesadas en matricular para la posible apertura de la oferta educativa nocturna de un centro integrado de educación de adultos, lo que se conoce como CINDEA para el curso lectivo 2019 en Rey Curré en Buenos Aires de Punta Arenas. Los CINDEA son centros dirigidos a personas jóvenes y adultas que no han terminado la primaria o secundaria o bien que desean alguna formación técnica para incorporarse al mundo del trabajo. Para lograr abrir este centro educativo es necesario cumplir con un determinado número de interesados, por lo que es preciso inscribirse para la prematrícula que se va a realizar desde el 16 de julio y hasta el próximo 10 de agosto de este año. Las personas que quieran accesar a esta oportunidad educativa tienen que cumplir con una serie de requisitos, uno de ellos muy importante tener más de 15 años de edad, no haber terminado la primaria o la secundaria y presentar documentos como original y copia de la tarjeta de identidad de menores o cédula en el caso de superar los 18 años. Además, tienen que presentar un certificado de notas del último año aprobado. Para más detalles de esta iniciativa puede llamar al 2730-5184 ext. 218.